de la población guatemalteca. Abrimos esta emisión y el detalle de la información refiriéndonos a temas de salud. Y es que cuatro departamentos en el país han reportado incrementos de casos positivos de coronavirus. Esta segunda ola de contagios ha generado ya efectos epidemiológicos en la población guatemalteca. El mandatario Alejandro Llamatey confirmó que ya se tiene un aumento de casos de coronavirus que se han registrado en el país en las últimas semanas. Cuatro departamentos reportan un incremento de pacientes diagnosticados con el virus. También indicó que se están realizando más de cinco mil pruebas diarias para detectar el virus en la población. La crisis sin duda alguna la estamos viviendo todavía. El día de hoy mirábamos cómo el reporte nos indica que ayer hubo setecientos cuarenta y nueve nuevos casos y hemos visto cómo la curva de casos ha ido aumentando. Llegamos a cinco mil ciento cuarenta y seis pruebas el día de ayer y esperaríamos sobrepasar las seis mil en las próximas semanas. Pero hemos visto cómo en cuatro departamentos principia anotarse ya el incremento de casos. Yo le quiero decir, quiero aprovechar este momento para mandar un mensaje a los ciudadanos. La apertura del comercio, la industria, la vuelta a la nueva normalidad conlleva que tengamos responsabilidad. Hago y apelo un nuevo llamado a la responsabilidad ciudadana, especialmente los contagios que hemos visto en los jóvenes. Hoy nuestros hospitales amanecieron con un veintiocho por ciento y algo de índice de ocupación. Tenemos suficientes camas, pero no se trata de eso. Se trata de frenar la pandemia, porque la recuperación económica en mucho va ligado a que podamos ir preservando la salud. Hemos visto cómo algunos amigos de la parranda se han desbocado en estas últimas semanas y hoy lo hemos visto cómo se ha ido incrementando los casos. Queremos tener comercio, necesitamos cuidarnos. Tenemos que recuperarnos económicamente, pero eso pasa por la responsabilidad que tenemos todos de preservar nuestra salud y de preservar la salud de otros. El presidente Yamatey mencionó que se espera que los efectos de la segunda ola de contagios no impacten muy grande porque el país no podría dar marcha atrás a los avances que presentan el tema de reactivación económica. Esperamos que no nos impacte muy grande porque no podemos echar marcha atrás a lo que ya avanzamos. No podemos echar marcha atrás a lograr la recuperación de nuestro país. No podemos dejar de seguir creciendo en las relaciones con el mundo y no podemos dejar de abrir las oportunidades que hoy gracias a la pandemia y al cambio de actitud que todo el mundo ha tenido incluyendo nosotros en el gobierno hemos logrado acercarnos a otros comercios. En el último recuento proporcionado por autoridades de salud se registraron 749 casos nuevos de COVID-19. En este caso también se han registrado que 5146 es el tamizado que se tiene de los casos que se han contabilizado también y 17 fallecidos. La cifra acumulada desde el 13 de marzo suma 106 mil 320 contagios, 3 mil 682 fallecidos, 6 mil 886 casos activos y 95 mil 752 recuperados.